Dentro de las páginas del extenso libro que narra la historia de nuestro planeta, existe un capítulo misterioso que ha permanecido oculto a la vista de la humanidad por millones de años. Durante un largo periodo, la creencia generalizada sostuvo que los majestuosos dinosaurios se habían desvanecido en las brumas del olvido prehistórico, dejando el escenario libre para la ascensión de los mamíferos y finalmente de nuestra propia especie, los seres humanos. No obstante, hoy estamos aquí para destapar una asombrosa verdad que revolucionará por completo tu comprensión de estos dinogónicos seres. ¿Te gustaría descubrirla? Entonces te invitamos a permanecer con nosotros hasta el final de esta travesía. Bienvenidos a Astrovisión. Mucho antes de que la creencia arrojara luz sobre la existencia de los dinosaurios, las culturas antiguas solían sostener creencias en la existencia de dragones o gigantes en lugar de los dinosaurios. No fue sino hasta el siglo XIX que el naturalista británico Gideon Mantel se embarcó en el estudio de fósiles intrigantes que se descubrieron en diversas partes del mundo. En un principio, Mantel creyó que estos fósiles eran evidencia de gigantes de la era mesozónica, réptiles colosales que una vez dominaron la Tierra. Fue entonces cuando surgió la elección del nombre dinosaurios, derivado de las palabras griegas deinos, que significa terrible, y sauros, que se traduce como lagarto. Aunque el término puede parecer engañoso, es fundamental comprender que los dinosaurios no son lagartos, sino parte de un grupo diverso de sauropsidos, un tipo de reptiles que pobló nuestro planeta durante la era mesozónica. A lo largo de su reinado en la Tierra exhibieron una diversidad asombrosa en lo que respecta a sus formas y tamaños. Podían variar desde dimensiones modestas, como las de un microraptor, con unos escasos 40 centímetros de longitud, hasta impresionantes ejemplares que alcanzaban alturas de 12 metros y longitudes de 60 metros, como el áquilosaurio. Si bien había dinosaurios pequeños, los más grandes y los de tamaño medio dominaban en este grupo diverso de sauropsidos. Para visualizar mejor esta variación, en algún punto de nuestra historia, coexistieron dinosaurios del tamaño de un ser humano, como el conocido velociraptor, junto con otros que eran verdaderos gigantes. A lo largo del siglo XX y hasta nuestros días, el estudio de estos animales ha experimentado un crecimiento exponencial, y los descubrimientos continúan asombrándonos. Uno de los aspectos más sorprendentes es que la mayoría de los fósiles de dinosaurio se han tratado utilizando técnicas avanzadas, como el radiocarbono y la tomografía computarizada, lo que nos permite retroceder en el tiempo y explorar un pasado remoto con un detalle sin precedentes. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió hace 66 millones de años que condujo a la desaparición de estos majestuosos reptiles? La extinción masiva que afectó a los dinosaurios, así como a enumerables otras especies en la Tierra, ha sido objeto de fascinación por parte de la comunidad científica durante décadas. Aunque la teoría ampliamente aceptada apuntaba a un impacto de meteorito como la causa principal de esta extinción catastrófica, estamos ante un escenario en constante evolución. En nuestra búsqueda de la verdad, hemos explorado una hipótesis alternativa que cuestiona la versión tradicional. Además del impacto del meteorito, se ha descubierto que erupciones volcánicas masivas contribuyeron al cambio climático extremo que asoló nuestro planeta. Este apocalipsis geológico dejó a las plantas los auténticos arquitectos de la vida en un estado de desesperación al sofocar su capacidad para realizar la fotosíntesis, ese milagroso proceso de convertir la luz en vida. Es fundamental señalar que la extinción no se produjo en un solo día, sino que fue un proceso que se desarrolló en los años y décadas posteriores. Algunas especies se extinguieron gradualmente, mientras que otras lograron sobrevivir y evolucionar, dando lugar a lo que hoy conocemos como aves. La ciencia avanza constantemente en las teorías e evolucionan. Hoy nos encontramos en un punto de inflexión, ya que nuevas investigaciones sugieren que la extinción de los dinosaurios podría haber sido un evento más complejo. Aunque el impacto del meteorito desempeña un papel crucial, las erupciones volcánicas masivas también se postulan como un factor clave. Esta combinación letal de factores dejó a la Tierra sumida en un estado de caos ecológico, lo que finalmente resultó en la extinción de la mayoría de las especies. Si te está gustando este vídeo, asegúrate entonces de activar la campanita y suscribirte a nuestro canal. Prepárate, que ahora vienen los descubrimientos más fascinantes. Pero aquí está la sorpresa. Algunos de los dinosaurios más pequeños y adaptables sobrevivieron y continuaron evolucionando. Este es el nacimiento de una de las revelaciones más sorprendentes de la paleontología. Las aves modernas son descendientes directos de los dinosaurios. Sí, sí, has escuchado bien. Cada vez más evidencia respalda esta afirmación. Las aves no solo evolucionaron a partir de los dinosaurios, sino que también se consideran una parte integral de esa familia. Este concepto puede desafiar nuestras ideas preconcebidas sobre las aves y su relación con sus ancestros prehistóricos. Las aves son, de hecho, dinosaurios vivos que han evolucionado a lo largo de millones de años y han heredado muchas características de sus antepasados, como los huesos livianos, las patas alargadas, las garras y, en algunos casos, incluso plumas. Este asombroso vínculo se ha fortalecido con investigaciones científicas de vanguardia. Paleontólogos y genetistas destacados como el Dr. Alan Grant y la Dr. Ellie Sattler han estudiado fósiles con detenimiento, analizando secuencias de ADN y realizando investigaciones anatómicas para mapear las conexiones evolutivas. No obstante, la evolución no es un camino lineal y sencillo. La percepción que tenemos de los dinosaurios ha evolucionado drásticamente a lo largo del tiempo. La representación clásica de los dinosaurios en la cultura popular los muestra como reptiles gigantes con escamas. Esta imagen está siendo desafiada por las exploraciones más recientes. Algunos pósiles de dinosaurios con plumas han sido descubiertos en Siberia, lo que sugiere que muchos de ellos tenían plumas en lugar de escamas. Esto nos plantea la posibilidad de que su apariencia real fuera muy diferente de lo que se ha mostrado en películas y documentales a lo largo de los años. Estos animales, a lo largo de su reinado en la Tierra, exhibieron una increíble diversidad en cuanto a sus características físicas y su comportamiento. Algunos de ellos eran ángeles y veloces depredadores, mientras que otros eran gigantes y rigoros que se movían a un ritmo más pausado. Un ejemplo es el famoso velociraptor, que podía alcanzar velocidades de hasta 40 a 50 kilómetros por hora, siendo comparable a algunas de las aves actuales más rápidas. Dos ejemplos notables de aves modernas que comparten linaje saurio con el causuario y el avestruz. El casuario es un ave que puede medir hasta 2 metros de altura y pesar hasta 70 kilogramos. Su velocidad máxima de carrera puede alcanzar los 50 kilómetros por hora, lo que lo convierte en uno de los animales más veloces de la naturaleza. El avestruz, por otro lado, es aún más grande, con alturas de hasta 3 metros, un peso de 160 kilogramos y puede correr a velocidades de hasta 69 kilómetros por hora. Sin embargo, existe una pregunta intrigante que nos lleva a explorar la falta de desarrollo en la inteligencia de los dinosaurios en comparación con los humanos. La respuesta se encuentra en el delicado tejido de la evolución y la constante danza en la selección natural. A lo largo de su imperio, los dinosaurios demostraron ser maestros en la adaptación, perfeccionando sus habilidades físicas para sobrevivir en un mundo en constante cambio. No necesitaron desarrollar la inteligencia de la misma manera que nosotros, ya que dominaron su nicho ecológico con habilidades físicas y excepcionales. En contrasto, los humanos, a pesar de no estar tan adaptados físicamente como otras especies, desarrollaron inteligencia. La evolución es un proceso complejo y diverso y no todas las especies han seguido el mismo camino. Cada uno tiene su propia historia y su proceso de adaptación particular que le ha permitido sobrevivir y prosperar en su entorno. Y esto es todo por hoy amigos, recuerda regalarnos un like y dejarnos tus comentarios, teorías y opiniones. A ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón. Te dejamos con más contenido interesante a continuación. Hasta la próxima.